El haber ganado la batalla me hace sentir muy feliz, pero también muy triste, porque se fueron mis amigas. Alex. ¡Eso! ¡Muy bien! Estar en la semifinal me hace sentir increíblemente orgulloso conmigo mismo. El ensayo de Alex para mí fue una cosa sorprendente. Fue algo que de verdad me generaba como risa nerviosa. Voy a cantar Stone Cold de Demi Lovato y la canción es muy especial para mí, porque, pues es, no sé, pero siento que hay una conexión en ella conmigo. Casi la perfección a la perfección con la mano de la mágica y el momento sagrado que va a ser la semifinal. En el ensayo salió impecable y creo que obviamente en la semifinal va a estar increíble. Súper felicito, hermano. Dame un abrazo. Gracias. Va a estar increíble esto. Va a estar fascinante. Gracias. 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 Yo que he tenido la oportunidad de estar contigo en los ensayos y compartiendo, me he dado cuenta del corazón tan increíble que tienes, del ser humano tan increíble que eres. Gracias por dejarme acompañarte. Estoy seguro que toda la gente en sus casas está enamorada de tu talento y lo que viene en tu vida es grande, hermano. Grande. Gracias. Muy bien. Un fuerte aplauso. Felicidades. Vamos a backstage. Se acerca el momento. Alex.